El 21 de marzo de 1806 nació el licenciado Benito Pablo Juárez García en el poblado de San Pablo Guelatao, Oaxaca, por lo que al celebrar el natalicio del Benemérito de América, es importante recordar parte de su vida y su gran aporte a la nación. El primer y único presidente de México de origen indígena, el ilustre indio zapoteca, quedó huérfano antes de cumplir cinco años, por lo que pasó a la custodia de sus abuelos paternos y al fallecer ellos, a la tutela de su tío Marcelino, quien le enseñó las primeras letras del alfabeto. A la edad de 12 años, se fue a vivir con su hermana Josefa a la ciudad de Oaxaca. Fue encomendado a don Antonio Salanueva, quien le enseñó el oficio del encuadernador y lo inscribió en la escuela real, de la que tuvo que desertar rápidamente por el maltrato que recibía debido a su condición humilde y analfabeta, ingresando enseguida al seminario para recibir su título de bachiller a los 22 años de edad. En 1828, ingresó al Instituto de Ciencias de la ciudad de Oaxaca y años después recibió su título de abogado. Ingresó a la política y rápidamente escaló puestos de relevancia hasta asumir la primera magistratura del país. Al encontrar las arcas vacías y al punto del colapso económico, canceló el pago de la deuda externa, lo que motivó la invasión de nuestro país por los ejércitos de España, Inglaterra y Francia. Después de los Tratados de la Soledad, las dos primeras potencias se retiraron, no así Francia, que invadió el país pretendiendo tomar la ciudad de Puebla el 5 de mayo de 1862, siendo derrotada completamente por el ejército mexicano y sus tropas obligadas a retroceder a Veracruz. Un año después, Francia nuevamente atacó Puebla y en esta ocasión, con la caída del ejército mexicano, el presidente Benito Juárez tuvo que abandonar la capital del país y trasladar los poderes federales a San Luis Potosí, enseguida a Saltillo, Coahuila y más tarde Monterrey y Nuevo León. Pero ante la traición de los gobernantes de Coahuila y Nuevo León, se trasladó a la ciudad de Chihuahua, a donde arribó el 12 de octubre de 1864. La Casa del Gobierno de Chihuahua, residencia del Poder Ejecutivo, fue habilitada como Palacio Nacional para alojar al presidente y su gabinete. La permanencia de Benito Juárez en Chihuahua fue de dos años, dos meses y 19 días, y durante su estadía recibió el nombramiento de Benemérito de América, otorgado por el Gobierno de la República de Colombia. El retorno triunfal del expresidente Benito Juárez a la capital del país ocurrió el 17 de julio de 1967, después de los funestos sucesos del Cerro de las Campanas en Querétaro, donde fueron ejecutados ante un paredón el emperador Maximiliano de Habsburgo y sus generales, el expresidente de México, Miguel Miramón y Tomás Mejía, restaurándose así la República Mexicana. Entre sus principales aportaciones legales se consideran las bases del México moderno y se puede citar la promulgación de las leyes de reforma, la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos, la Ley de Matrimonio Civil, la Ley de Libertad de Cultos, con las cuales se estableció en México la libertad de credo, el acceso a la educación laica con la creación del despacho de instrucción pública y de fomento, antecedente y origen de la Secretaría de Educación Pública y el reforzamiento de la economía nacional.